Música Primero decir que la situación en Minera Cancán, hasta este minuto, se ha instalado una mesa de trabajo con la empresa, donde están los dirigentes sindicales, está el comité paritario, está Seremia del Trabajo, y estamos nosotros, por supuesto, y donde estamos apuntando a que la gente pueda ordenar el trabajo. Y en eso estamos empujando nosotros abiertamente a que se pueda solucionar el tema. La situación es crítica, es complicada, se les ha pedido a los dirigentes sindicales de Cancán que no hagan más declaraciones a la prensa. Y eso nosotros lo encontramos una práctica super extraviada por parte de la empresa, ya que hace un tiempo atrás uno de sus dirigentes se comunicó con las radios de la provincia para poder informar acerca de su situación, y la empresa lo que les dice en este minuto es que, por favor, no comenten y no digan nada de lo que está sucediendo arriba. O sea, para nosotros eso es ocultar un poco las informaciones y la situación que está pasando. Para nosotros es gravísimo, sigue siendo grave. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta del CERNAGEOMIN, no tenemos respuesta del CEREMI de Minería sobre las observaciones que se hicieron a Cancán. No tenemos respuesta alguna. Por lo tanto, nosotros decimos que se nos está desinformando a nosotros y además se está desinformando a la comunidad, se está desinformando a la ciudadanía con esto y es una práctica muy antigua que nosotros esperamos que eso se supere porque lo único que hacen con aquello es incitar a generar efervescencias que podrían evitarse de esta manera. Entonces nosotros estamos preocupados por el tema Cancán, nos están tratando de dejar fuera, nos están tratando de dejar al lado y las observaciones, como te digo, hasta el día de hoy nosotros no tenemos conocimiento alguno. Se ha solicitado al CEREMI de Minería, se ha solicitado al CERNAGEOMIN, fuimos a la gobernación, hablamos con el gobernador, le solicitamos que él oficiara al CERNAGEOMIN, él quedó en oficiar al CERNAGEOMIN para que le entregue a él la información si es que no querían entregarnos a nosotros. Eso aún no se ha realizado. Nosotros le hicimos ver al gobernador esa situación, pero como te digo, han pasado ya dos meses y esta organización que reúne al sindicato de Cancán no tiene siquiera una información respecto a los avances o retrocesos en el proceso de ordenamiento o de reparación de la faena como había quedado establecido. Lo que queremos plantear es que nosotros, cuando fue la marcha de los mineros de Cancán, que nosotros apoyamos, que nosotros estuvimos ayudando y potenciando, nosotros levantamos una consigna, que en ese minuto tal vez podría haber sido escuchada como consigna básica, muy básica, pero había un planteamiento de fondo muy importante, que era un llamado a paro provincial de los trabajadores de la minería. Eso lo dijimos. Cuando suceda otra muerte en la provincia de Petorca, en algún sindicato, lo que nosotros vamos a hacer es llamar desde ya a un paro provincial. Donde esperábamos, dijimos, que se pleguen todas las otras organizaciones, gremios de la zona, asociaciones de trabajadores. Bien, días después, y te lo puedo decir como consejero nacional de la CUT, me tocó estar en ese Consejo Directivo Nacional Ampliado, la CUT hace un llamado a paro nacional, para el día 11 de julio de este año, un llamado a paro nacional desde la central. Entonces, como nosotros acá en la provincia, esta federación, habíamos hecho el llamado a paro provincial, nosotros nos tomamos de aquello, y es por eso que en este minuto nosotros comunicamos, informamos, que esta organización, a través de todos sus sindicatos base, nos plegamos, nos adherimos, y seremos parte del paro nacional del 11 de julio de este año 2013. Por lo tanto, nosotros hacemos el llamado, primero, a nuestros sindicatos, a nuestros asociados, y a las organizaciones que representamos, para trabajar con todas las fuerzas posibles, para caracterizar de la mejor manera el paro del día 11 de julio. Gracias por ver el video.